La agrupación de inquilinos tiene esperanza de que en senadores no avance esta propuesta que ha realizado la oposición, modificación de la ley de alquileres a nivel nacional, claramente, y allí está la discusión ahora, ¿no? En senadores, la pelota la tienen los senadores. Y la agrupación que nuclea a las inmobiliarias quiere exactamente lo contrario. Todo lo contrario. Exacto. De hecho, presionaron mucho durante el fin de semana, nos llegaron comunicados diciendo que a partir de mañana martes ya tienen prevista una reunión con legisladores para ver de qué forma se puede avanzar en el Senado. La tarea va a ser más difícil que en diputados, porque los números no son tan holgados para la oposición, que tiene que sí o sí conseguir el apoyo de algunos grupos menores, de partidos políticos menores, para primero conseguir el quórum y después aprobar esta normativa que implica dos cambios fundamentales a la ley de alquileres. Por un lado, que los contratos en vez de durar tres años, duren dos años, y por otro lado, que en vez de que se tenga en cuenta la inflación de forma anual para actualizar el valor de los alquileres, que los aumentos sean como mínimo cada cuatro meses. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la semana pasada hubo algún televidente que después me escribía enojado. Es verdad que es como mínimo cada cuatro meses. Podría ser cada seis, podría ser cada más, pero bueno, en la normativa se establece que son aumentos como mínimo cada cuatro meses, teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta los salarios. Si esto avanza, se convierte en ley y recién ahí se tiene que esperar la promulgación para poder ser aplicado en el territorio argentino. Lo que rige hoy es la normativa vigente. La ley que se aprobó en el Congreso, criticada por muchos, pero es lo que rige hoy y es la que se utiliza para cerrar un contrato al día de hoy. Que claramente beneficia a los inquilinos. Más allá de que la suma total, muchas veces el aumento es un golpe duro, sigue siendo beneficiosa. En cambio, lo que viene, claramente no los beneficiaría porque motivaría una discusión cada cuatro meses. Así que seguramente sería complicado.